Hola amigos de Creadores Digitales, mi nombre es León Ramos y en esta ocasión estoy en la hermosa ciudad de Guadalajara, más específicamente en WiseLine, Guadalajara y más específicamente en el COS o en la Cumbre de Contribuidores al Open Source Software. Sean ustedes bienvenidos a este subpodcast de tecnología y seguridad. Les iremos compartiendo a través de varias entrevistas lo más destacado de este magnífico evento. Así es que quédense. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Hola amigos de Creadores Digitales, soy León Ramos y estoy aquí en el COS, en la Cumbre de Contribuidores al Open Source Software y tengo el agrado de entrevistar a Ariane Navarro de IBM, quien nos va a hablar acerca de su proyecto de Blue Sholo. Presentaste hace unos momentos el proyecto Blue Sholo y cómo IBM se atreve a lanzarlo, un proyecto hecho en México y pues se avientan a hacerlo Open Source. ¿De qué va Blue Sholo? ¿Qué están buscando? ¿Qué necesitan? ¿Y cuál es su perspectiva futuro? Cuéntanoslo todo. Sí. Blue Sholo nació como una problemática que nosotros identificamos en los proyectos de desarrollo que trabajamos aquí en el México Software Lab y fue idea del team, ¿no? Fue idea de las personas. O sea, oye, si tenemos esto, identificamos que mi vecino, que es otro proyecto, también le está batallando cuando tenemos que levantar la automatización de pruebas, pues ¿por qué no lo hacemos más fácil? Que las personas que entren a los equipos se preocupen por aprender la complejidad del producto y no por aprender la complejidad de un framework de automatización y todo lo que hay relacionado. Entonces, pues así empezamos a desarrollarlo con tiempo voluntario. Después, con colaboración del TEC de Monterrey, estuvimos por varios meses con ellos, que es una parte importante del desarrollo del core del producto. Después, trabajamos en comunidad interna, o sea, creamos, necesitamos crear una comunidad de voluntarios para poder terminar con las funcionalidades que nosotros esperábamos para hacer un MVP. Ok. Y así lo tuvimos, ¿no? Y ya lo teníamos, lo estábamos usando en diferentes equipos y creemos que es algo que les puede funcionar a cualquier otro equipo que esté en el desarrollo de pruebas, en el desarrollo del producto y que tengan que hacer sus pruebas automatizadas y pues quisimos compartir con la comunidad, ¿no? Entonces, nuestro enfoque ahorita es que lo conozcan, que lo usen, que lo adopten, que nos den feedback de qué está padre, qué no está padre, recolectar feedback de la comunidad y después podemos empezar a buscar en cómo conseguimos esos contributors para seguir creciendo la parte de funcionalidad de Blue Sholo. Es decir, que ustedes para lanzar Blue Sholo estaban o tenían la carga de trabajo normal, más ahora sí que lo que contribuyen como voluntarios a este proyecto. Es correcto. La primera parte de Blue Sholo se desarrolló con el TEC de Monterrey porque sometimos un programa de estímulo de innovación, el CONACY. Entonces, ganamos esa parte y ya fue cuando empezó la colaboración con el TEC de Monterrey. Esos programas tienen un tiempo y un tiempo fin. Cuando terminó el tiempo fin, pues todavía queríamos seguir desarrollando Blue Sholo. Entonces, es cuando creamos esta comunidad interna con tiempo voluntariado. O sea, realmente eran personas que querían aprender un nuevo framework como Django o utilizar Python 3 porque en su proyecto estaba utilizando Python 2. Querían empezar a acelerar ciertos skills que veían la oportunidad en Blue Sholo y además querían meterse a esta onda de Open Source. Que como lo comenté, para nosotros en los proyectos que estamos, nosotros trabajamos en la parte propietaria de IBM. Entonces, la parte de Open Source no es algo que vivamos día a día. Lo escuchamos, pero sí lo vemos como a cinco cuadras, ¿no? Y también Blue Sholo para los IBMistas nos dio esa oportunidad. Desbloquear el nivel, o sea, desbloquear un nuevo mundo y entender cómo es que IBM le está apostando a proyectos de Open Source. Claro. Oye, lo que me comentas es algo muy importante. O sea, Blue Sholo se me antoja algo muy importante, proyecto muy importante porque conjuntas el apoyo gubernamental con la parte del CONACYT, el apoyo académico con la parte del TEC de Monterrey. ¿Es el TEC de Monterrey de Guadalajara? TEC de Monterrey de Guadalajara, sí. Y también conjuntas obviamente la iniciativa privada. Es decir, una necesidad de iniciativa privada es el que impulsa, el que lanza, ahora sí que todo el proyecto y se juntan esfuerzos para llegar hasta allá, inclusive el voluntariado del que también hablas, ¿no? ¿Cómo se siente ponerte la camiseta del Open Source Software viniendo o estando en un lugar de software privativo? Soy una entusiasta de Open Source. O sea, yo estoy fascinada, estoy muy contenta con la audiencia que hemos tenido y la respuesta que hemos tenido, porque también Blue Sholo nos permitió empezar con nosotros, o sea, empezar con esta comunidad. Los contactos que hicimos con Bruges y con Erics, desde un inicio ellos apoyaron Blue Sholo, o sea, cómo le hacemos para que más personas en México lo conozcan o como para difundir un proyecto hecho en México y que pueda servir a otros proyectos en México. Entonces, la verdad, me da mucho orgullo ver aquí cómo está rindiendo frutos y que hay oportunidades para seguir creciendo las comunidades de Open Source, sea Blue Sholo o sea cualquier otra comunidad que pueda representar un beneficio para México. Oye, Ariana, y ahorita que me dices acerca del Open Source en México, ¿cómo ves el futuro del Open Source en México? ¿Cómo ves el futuro en la industria? Sobre todo también tomando tu perspectiva, como una mujer que está en la parte técnica y aparte haciendo cosas disruptivas como el Open Source Software dentro de una empresa de software privativo con apoyo gubernamental. Es decir, tienes un cóctel, hay una efervescencia muy interesante. ¿Cómo ves ese futuro? ¿Cómo ves el mañana de estos movimientos? Yo creo que algo en lo que estamos tratando con este evento es evangelizar y que toda la comunidad vea la importancia de meternos ahora a Open Source. Porque toda la cuestión de skills viene delimitada o viene dirigida por los proyectos que están Open Source, o sea los proyectos que están a la vanguardia y que son Open Source. Y después las empresas como IBM, el skill que necesitan, lo que estamos buscando para reclutamiento son relacionados a skills que se encuentran en el Open Source. Entonces yo creo que sí es una relación universidad, empresas, comunidad, gobierno, todo entorno de Open Source y pues mis recomendaciones a todos los que han escuchado que empiecen a involucrarse más, que vean qué pedacito pueden hacer para contribuir porque como lo dijo Gris, hay muchos perfiles que pueden participar, no solo developer, o sea como empresario, como de la UNED, como una industria, como gobierno, como estudiante. Hay un rol para cada persona en este mundo de Open Source. Súper bien, ¿cómo ves el español en este mundo de tecnología? Donde desde siempre tuvimos que aprender inglés para poder siquiera hacer que las cosas funcionaran o tropicalizarlas como antes se hacía. Ahora parece que puede ser un factor o un jugador importante. ¿Cómo lo ves? Algo de lo que vimos es que hay poca población latinoamericana en proyectos de Open Source y el idioma es uno de los principales bloques. Entonces creo que si fomentamos más o si hacemos más actividades en donde podamos poner disponible información o documentación en español, va a acelerar que nuestra población latinoamericana se suba al barco, ¿no? Y ya después el inglés se va a ir aprendiendo. El punto es cómo logras entrar en uno de esos proyectos. Y si el idioma es un bloque en un inicio, pues vamos poniéndolo en español. Y ya después yo no lo quitaría. El inglés siempre es importante, o sea, para todos. Es también el consejo de cómo le hacen para seguirlo practicando, pero que no sea un bloque de un inicio. Ya, que no sea la barrera de entrada. Es correcto. Bueno, Ariane Navarro, muchas gracias por compartirnos tu experiencia de Blue Solo y esperemos que tengas muchos reclutas y muchos contribuidores nuevos después de este evento y pues muchas felicidades por el proyecto. Muchas gracias. Pues sí, ahí estamos en github.com slash ibm slash bluecholo con X como Cholo Squinkle. De hecho, es la idea del nombre. Y pues ahí puede encontrar toda la información del proyecto. Muchas gracias. De nada, un gusto. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.